Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos al canal y bienvenidos a un capítulo más de Bully Sí, Bully Primeramente estamos aquí donde lo dejamos en el anterior capítulo Que teníamos que atrapar a ese chico llamado Gord Bueno, no atraparlo, teníamos que llamar la atención de él A ver, Gord, ven acá Gord, chuta, Rayo A ver, lancémosle una de estas Eso, lleva a Gord hasta Johnny en el parque de bicis Ok A ver, Gord, me voy a subir a tu bici y me comienzas a seguir Sí, me comienzas a seguir Sígueme para acá ¿Estará atrás nuestro? ¿Cómo veía para atrás? No ¿Con qué te creía? Ya no recuerdo No, pero con eso Por acá Vale, aquí está el amigo Gord Hemos llegado Ay, ay, vaya golpe el que me acabo de dar Corre, corre, que nos quieren lanzar huevos y bombas metidas Vale, hemos llegado Decirles que esto no lo estoy grabando desde el anterior capítulo Esto estoy grabando un día después Y empezamos Ay, 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 tío Dios Y no tengo arma, lo peor ¿Dónde está? Vale A ver, ahora sí ¿Qué me está tirando eso? Eres mío Bueno, casi mío Toma Ahora sí Te voy a meter duro Porque ya no estoy jugando con El nuchu calámbrico Estoy con el inalámbrico ¿Quieres pelea? Aquí la tienes Vamos Toma Disfruta algo de eso Toma Y te quedas ahí en el piso ¿Qué pasó? Ah, ahí será Y sacaba algo de ese odio al diente de mi organismo Toma tu pasta Bueno, Johnny Ok, hemos obtenido menos respeto de los pibes Y más respeto de los macarras Hemos obtenido 20 dólares Y parque de bicis desbloqueado Interesante Bueno, como estaba comentando Esto no lo estoy grabando Justamente desde el anterior capítulo Sino que De hecho, como se me ha acabado el tiempo Tuve que dejar el Tuve que dejar el video Tuve que dejar Tuve que dejar de jugar Esto lo estoy jugando Y este capítulo lo estoy jugando Uno o dos días después de Uno o dos días después de El último capítulo Cosa de que no De que O sea, tuve que comenzar otra vez la misión Lo peor de todo es que Cuando salí de la misión Teníamos Teníamos clase Y acabamos de perder Acabamos de perder Una clase Uy, la alergia Hoy día sí me tiene un poco mal Ay, continuamos Necesito una Necesito una ¿Cómo se dice? Una bicicleta Vale, aquí hay ¿Para qué coger la del garaje? Agarremos la que tenemos de muestra Permite Gente Si me veo un poco torpe hoy día Es porque Por el simple hecho de que He cambiado de nunchuk Sí Estoy ahorita jugando con el nunchuk inalámbrico Y para los que Perdón profesor Y para los que Los que no sepan El nunchuk inalámbrico El nunchuk inalámbrico A veces tiene problemas Para cuando Jimmy camina Por eso es que a veces Como que se laggea un poco Es por el nunchuk inalámbrico Pero Yo O sea, quería ver como Quería volver a jugar con este Lo que pasa es que El otro se desconectaba Uy Me atrapa Me comen, me comen, me comen Ya casi llego Uy no ¿A dónde voy? Ya voy a clase Espérese profe ¿Dónde es la clase? Vale, Fakir ¿Qué clase es esta? Matemáticas 2 Ah, vale Pasamos la primera de matemáticas Muy bien La que nos falta es geografía Y No, música así Pasamos geografía E inglés Sí, sí Ya basta de charla Atentos a la pizarra Dele ahí profe Vamos ahí gente Responde todo lo que puedas Lo más Antes de que finalice La clase Vale Bueno, los exámenes que he tenido No han sido tan brillantes Pero esperemos que estos Nos salgan perfectamente Así que Vamos a ir ¿Qué es más pequeño? Eh... La sandía ¿Cuál es el más rápido? Esto... ¿Qué es esto? Voy a decir ¿Qué es esto? No ¿Cuántos triángulos? 1, 2, 3, 3 Creo que es este Sí, es este 12 creo No, 13 13, 13 ¿Cuál es más alto? La torre Eiffel Sí, la torre Eiffel Eh... 100 es... Rayo No sé qué me pasa hoy día Estoy un poco... Un poco tonto 2 ¿Cuál es más grande? Vamos a perder gente Rayos ¿Cuál es el más alto? Este ¿Qué es más corto? ¿Qué pasó? ¿Pero sabes qué asignatura es esto? Sí, profe Sí sé qué asignatura es esta La peor de mi vida No, mentira Sí, mi cabeza se laggea un poco Jimmy Es algo medio raro Pero bueno, vamos a ver qué misiones tenemos Reparte prensa y casa de cristal Vamos a ir a por la casa de cristal Que es esta de aquí Vemos qué nos depara el destino Casa de cristal Aquí está el profe borracho Ah, Hopkins Very well, young squire Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure Actually, maybe you're a little young Just keep this out of harm's way Qué alcohólico, por Dios ¿Vas a estar bien, señor? Es esa pampas-ass Patrick Patrick El profe de mate El que nos acaba de suspender Irresponsible He's trying to get me fired He's trying to turn Miss Philip Against me Well, sir, when people say bad things About what I do I like to prove them wrong Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with And then really give them something to complain about Oh, the treacherous machiavelo, I love it Good, me too Nos vamos a cargar al profesor de matemáticas Y me parece bien porque nos acaba de suspender una materia Así que Nos acaba de suspender esta materia de matemáticas Así que vamos directamente para allá Vea el aparcamiento de la escuela Ok ¿Qué me pasa allí? Estoy... Estoy bien tonto Vamos a ver Mala conducta Mala conducta solamente por andar en patineta Bueno Si vosotros lo dice Uy, no puedo respirar bien Amigo, tenemos una visa aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos en la bici Uy Equipa el monopatín y acércate a su coche y pulsa Z para dejar de llevar Vale Espéreme profe, no me deje Vamos Z Genial Estamos yendo directamente a la casa del profe, como se llama, el profesor Galway Perfecto Creo que aquí había que acelerar de vez en cuando porque... Sí, porque, sí, el tiempo acelera y si acelera nos deja, creo Creo recordar que era así Creo que con el Dunchuk tenía que girar yo también Bueno, igualmente con todo estoy girando el Dunchuk para ver si acaso realmente haya que hacer eso Creo que ahorita giraba a la derecha Agárrate bien, Jimmy Agárrate bien Creo que se va a llevar una sorpresa que nada más se va a esperar Ah bueno, como les dije al principio de este episodio Se supone que habíamos perdido una clase pero no recuerdo No vi ni siquiera clase de que era Por el hecho de que no estaba grabando de seguido Sino que de seguido al anterior capítulo Sino que tuve que pasar otro día más y guardar Y bueno, perdimos una clase Pero bueno, ya no se puede hacer nada Entra en la propiedad del señor Hadrick Sube cuando pueda alrededor de la casa del señor Hadrick, vale Esta misión me gusta bastante O sea, me gusta porque es de romper Y la recuerdo bastante bien por esto Porque dice, destruye todo lo que puedas de la casa Y aquí vamos a romper esto Así que a romper Por todos los santos, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué ocurre? Es el karma, profe Por pasarse de malo con el profe Ganberro, voy a llamar a la policía Sea quien sea Alguien para por esto Sí, y ese será usted Yo no merezco esto Ja, y usted cree que yo tampoco merecía esa nota Que me suspendiera la clase de matemáticas 2 Pues, ahora Ahora ya sabe Es una salvajada Su prueba fue una salvajada para mí No estaba al tanto Uy, no Ya comienzan a venir las polis A ver, saca esto El techo El techo Uy, no Se acercan Hay gente por aquí Con cuidadito Todavía me falta No, ya me vieron Ya me vieron No Corre Jimmy, corre Corre Que el nonchum no me falle ahorita Suéltame Policía de pacotilla Por aquí Jimmy, por aquí Vale, se fue Rompe esto Uy, estoy recuperando el olfato Genial Ahora sí gente Ahora sí puedo hablar bien Vamos a destruir Todo lo que sea posible Uy, se me acercan Me rodean Ah, que la policía está aquí Vale No se preocupen Que yo también estoy aquí Vamos a romper esto Pago mis impuestos Con no sé qué Uf, me van a atrapar Corre Jimmy Corre, corre, corre Estudiale No, no Estudie cuando puedas Alrededor de la casa Eso hago Vamos Jimmy, vamos No te me quedes No te me quedes Vamos, no te me quedes Rompamos esto ¿Por qué? No, no entendí lo que dijo Aquí hay un montón por romper No me puedo meter No Qué tonto Se va a ir por allá Solamente para atraparme Aquí está No Qué tonto Me perdió justo Sus narices Bueno Continuamos con Uy Cuidadito que Por aquí cerca Hay otro Estamos destruyendo cosas Vamos Regresamos Regresamos al invernadero Me gustó el invernadero Uy Se me acercan Se me acercan Aunque también Aquí hay más video Sal del jardín El señor Hattrick Ah, este ha sido El señor Hattrick Creí que Es que siempre Siempre nos confundo El señor Hattrick Con el señor Galloway Bueno Perfecto Y De recompensa Tenemos 40 dolaricos Ahora la pregunta es ¿Dónde Dónde 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 Mi bici Esta es la casa De los Viejos ¿Os acordáis que Tuimos Ey ¿Qué? Suépteme Abusivo No le pego ya Porque La policía Está al lado mío Profe No No quiero pegarle ¿Sí? Así que Así que Profe ¿Usted lo pidió? Ok Vámonos De aquí Me voy Vamos a ver Que misión Tenemos Este no es Tu barrio Ok Oye Adiós Profe Buena suerte Agarrándome Pues yo me voy En el bus Y usted se queda aquí Hecho el sufrido Bueno Continuamos Con la aventura Yo con tal De irme De esa zona A ver Ahora si ¿Cuál está más cerca? Este no es Tu barrio Vale Vamos a hacer La misión De este no es Tu barrio Por acá Esto Perfecto ¿Cuál de las dos Estrellas Ah vale Es esta Es por acá Se 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 Bueno, igualmente ya no hay misión por hacer. Otro, pero... ¡Quité! ¡Uy! ¿Es el lagazo? ¿Qué le está pasando al juego? ¡Quité! ¡Por Dios! Vámonos de aquí, Jimmy. ¿Qué pasa? ¡Uf! Casi me vuelvo a agarrar. ¡Ay, Dios! Este nonchuk. Si no es el uno, es el otro. A la final, ninguno es tan bueno. Bueno, a dormir, gente. A dormir porque mañana nos toca un montón de misiones. Según bien el mapa, teníamos unas tres misiones. Vamos a agarrar las cosas de aquí. Vamos a equiparnos de armas y nos vamos. ¡No puede ser! Se queda bugueado esta... Es como este nonchuk. Vamos ahí. Vámonos ahí, gente. Espérate que ya no sé qué está pasando, que no se mueve. No me gusta porque... No me gusta que se quede así. ¡Ah, la madre! Que tenemos clase. Bueno, vamos a clase. Sin duda alguna, no sé cómo andar, la verdad. Estoy a punto de cambiar el nonchuk. Pero bueno, vamos a clase. Antes de que los profesores nos comiencen a regañar. Vale, tenemos química. No, ahorita no, Diego, ahorita no. Química... ¿Qué química es esta? Química 3, bien, bien. Es la materia que más... Tendremos mucho trabajo hoy. Vamos, nariz, no me falles. Que ya estamos bien. Vamos a ir. Llegó a seguir mis instrucciones con precisión, ya que hoy trabajaremos con... Abajo. ¡Abajo! Que no hace caso. Así. Ahí. Acá. Ahí, ven. Atento con las teclitas. Ahí. No voy a hacer que nos pase como la última vez en el taller. Que en vez de aplastar Z, aplaste por equipación B. Vale, para acá. Arreglamos el mechero. Y ahora, agarramos esto. Que no sé para qué lo hace. Y mira, la verdad, si no. Si ni siquiera lo utiliza. Next. Esto. La sal. El cloruro de sodio. Y con la... O sea, tocamos esa cosa. Tocamos el vaso del precipitador. Y con la probeta echamos más líquido. Y A y B para... O sea, para la pipeta. Si sirve de algo, o sea, de... Para que vean que yo sé ya cosas del laboratorio. Hoy ha hecho un buen trabajo, señor Hopkins. Gracias, profe. Me alegra saber que alguien me alague todo el día. Polvos pica pica. Genial. Me alegra que alguien me alabe todo el día. Los días no han sido tan buenos hoy. Estos últimos días. Vámonos ahí. Permiso, amiga. Vamos a ver. Ahorita creo que vamos a hacer la misión esa del... De este no es tu barrio. Creo yo. Me equivoco. Me confundo el botón. Sí, vamos a hacer ese. Por acá. Este. Epa. ¿Por qué me tiran huevos? This is not... It's not your barrio. ¿Cómo se dice barrio en inglés? Bueno. Eh, no importa. Veamos de qué trata esta misión. Amigo. Sí. Qué buen español, ¿eh? Amigo. Amigo. Johnny and his goons were hassling me about algae. ¿Algae? ¿Qué pasa con el tipo? Proager, ¿qué mejoras? Algae is trying to put the moves on his girl. Algae and Lola? I know. It's crazy. Everyone knows algae likes blondes. Escucha, encuentre Algie y vuelve aquí hasta que Johnny llega a sus sensaciones. ¿Dónde está él? No sé. Sé que él estaba trabajando en un proyecto de matemática para Hattrack con Cornelius. ¿Cornelius? Quizás él sabe dónde está Algie. ¿Quién? Cornelius. ¿Cornelius? ¿Sabes? El chico en el club de actividad. Él hizo un increíble jugador en la escuela. Creo que tiene una tasa de 4.0. Ok, vamos a ver qué nos esconde ese tal Cornelius. Que no recuerdo la verdad, o sea, es que son bastantes nombres que ya... O sea, me acuerdo de los nombres básicos como Jimmy, Gary, Pete, este... Algie también. Las chicas, el nombre de las chicas también. Busca a Cornelius, pero Cornelius no recuerdo quién era la verdad. No vamos a verlo, Cornelius. Déjame en paz. Ah, él es Cornelius, vamos, vale. Y si podéis ver bien, creo que el de la izquierda es... Es Gary. Sí, es Gary. ¿Qué estás tramando, Gary? Por favor, por favor. ¿Aguien? ¡Ole, a una gente! ¡Aguien! 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 Me gusta, eh. Y ahora... Toma. Bien, gente, bien. Gracias Jimmy, mentí sobre, dije que Algie está en la piquetería, tienes que ayudarle De buena, vamos a ayudarle amigo, ¿te entiendes bicis? Vamos a ayudar a nuestro buen amigo Algie Era de agarrar la bici, ah que bici ni que nada, vamos a pie A pie como los verdaderos, los verdaderos valientes El problema es que esto va a una lentitud, pero bueno Vamos ¿Saben qué? Me repetí desde hacerme el valiente, vámonos en nuestra bici nueva, vamos a ir Esta misión como que me suena gente, me suena un montón Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo de Bully Así que me voy a quedar por aquí nomás, pero no os preocupéis que este capítulo sí lo voy a grabar de seguido El próximo capítulo sí lo voy a grabar de seguido Porque, o sea, porque me parece justo No puede ser, tenemos clase, no puede ser Pero bueno, dátela Uff, ay, 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 me di duro gente, me di duro Eh, bueno, no puede ser A ver Adiós, chao